¿Han escuchado sobre los edificios multifamily y sus innumerables ventajas? Vamos a conocerlo. Edificio Parque Toledo de Inmobiliaria Macro ya es uno de los proyectos que en Chile cuenta con un sistema de arriendo inteligente. Una alternativa que ha sido éxito rotundo, tanto así que en la primera torre quedan muy pocos departamentos disponibles. Pero la buena noticia es que ya inauguran la segunda torre aquí en la comuna de San Miguel. Estos edificios fueron creados solo para arrendar departamentos, es decir, no existen propietarios. Ofrece importantes ventajas, por ejemplo, gastos comunes fijos, televisión por cable, internet por wifi, cortinas roller y luminarias en todos sus espacios. Angie vive en uno de ellos. Llegó hace dos años a nuestro país y asegura que es la mejor alternativa para vivir. Yo tenía un compañero que vive aquí, tengo un compañero que vive acá y de verdad, él me comentaba que las áreas comunes eran súper geniales. Tiene dos gimnasios, tiene una piscina, tiene un salón de gourmet, tiene la sala de niños, la sala de juegos. De verdad que cuando él me comenta todo esto, yo me sentí súper increíble. Yo dije, yo tengo que vivir ahí, yo merezco vivir ahí. Subí a los departamentos, los departamentos todos súper bellísimos, mi vista es increíble y de verdad que genial. Bajo todos, absolutamente todos los días al gimnasio. Puedo poner la música que yo quiero, el salón gourmet es increíble también, el salón de niños, el departamento es súper bellísimo, me siento súper cómodo viviendo en él y eso fue lo que más me encantó de todo esto. Lo recomiendo el 100%, de verdad, es un espacio donde te sientes súper cómoda, todas las personas que viven acá son súper amigables, el personal también es súper amigable y me encanta, me encanta. No hay nada más lindo que vivir en un lugar donde te sientas realmente cómoda. Parque Toledo además está muy bien equipado en sus áreas comunes. Gimnasio, quinchos, canil, sala de niños, sala multiuso, incluso cuenta con un salón gourmet. ¿Qué les pareció? Los invitamos a que se acerquen y conozcan más sobre este modelo de arriendo inteligente, aquí en Parque Toledo de Inmobiliaria Mac. Parque Toledo de Inmobiliaria Mac Parque Toledo de Inmobiliaria Mac Parque Toledo de Inmobiliaria Mac